En la comunidad de la Esperanza en San Pedro, se reunieron niños y adultos junto con instituciones para conmemorar el Día Mundial del Agua, una actividad impulsada por la asada La Piedra Convento. Estamos celebrando el Día Mundial del Agua, nuestra asada ha venido a partir del año anterior, tomamos la decisión de seguir celebrando lo que era el Día del Agua, el tema nuestro es el agua, trabajamos en agua, damos servicio, brindamos servicio a la población, entonces para nosotros es importante ir creando conciencia en los beneficiarios de nuestro acuaducto e ir mejorando poco a poco lo que es el servicio que nosotros brindamos a la población. Bueno, lo que es el evento de la celebración del Día Mundial ha sido un evento importante porque nos ha permitido tener un gestor ambiental que tenemos nosotros que se dedica a trabajar con escuelas, con población, con ADIs y también estamos centrando una coordinación importante a nivel de la región nuestra. Los niños disfrutaron de varias dinámicas y lo más importante, recordaron lo valioso del agua. Por la salud y por el planeta, por limpieza, porque el agua es muy importante para comer, hacer muchas cosas. Los más grandes también enviaron el mensaje claro de protección del ambiente y el líquido vital como es el agua. Porque es la fuente de la vida de todos los seres humanos y los seres vivientes. ¿Qué le ha parecido la actividad de hoy, don Marco? Muy buenísima, deberíamos de tener más actividades así como esta, para motivar y concientizar a las personas a proteger el medio ambiente. Bueno, es una cosa que es muy importante porque hace mucha falta eso para el bienestar de la casa, de todo lo que uno haga, los oficios. ¿Qué le ha parecido esta actividad de hoy? Y es muy linda y muy importante, me gusta bastante. Y es porque nos da vida y para proteger todo lo que es la fauna, los árboles, también por los ríos. Es súper importante cuidar el agua porque es un recurso vital que nos garantiza el resguardo tanto de la flora y fauna de nuestro país como del mundo entero, así como también la vitalidad para las futuras generaciones. Es muy bonito para que los niños vengan a compartir y sobre todo que se lleven el mensaje tan importante, lo que es cuidar el agua, que es lo más importante de esta actividad. Y también para los padres que vayan a las charlas y aprendan. El programa de manejo del fuego que tiene el Parque Internacional La Amistad también fue parte de la conmemoración del Día Mundial del Agua en esa comunidad. Hoy estamos colaborando con la asada de aquí, de la piedra, en esta celebración tan importante que es el Día del Agua. Bueno, propiamente el día fue ayer, pero hoy estamos en esta celebración que sin duda alguna la protección del agua es muy importante y nosotros estamos a cargo de lo que es el control y la mitigación de los incendios forestales. Y entonces hoy queremos compartir aquí con la gente este stand y con los compañeros voluntarios que tenemos aquí en el toldo. Tenemos a la izquierda el equipo que se utiliza para el control de los incendios forestales. También tenemos en las mesas el material educativo y el divulgativo que se tiene para la campaña de los incendios forestales como algunos senderos de atractivo para el turismo, que también es importante que la gente tenga información para que visiten las áreas protegidas. Entonces aquí le traemos un poquito de información. También tenemos más adelante este equipo hidráulico mini strike que se utiliza para el control de los incendios con agua, ya que estamos hoy en la celebración del Día Mundial del Agua. Y al otro lado se puede observar algunos peluches que tienen un gran significado porque tratamos de traerle al público y a los niños que muchas veces no se han podido encontrar con un animalito silvestre de estos para que ellos en peluches lo reconozcan, que estos son parte de la vía silvestre que se pierden en las áreas protegidas cada vez que hay un incendio forestal. Esperamos que ojalá la gente nos venga a visitar al toldo para poderle dar más información y poderle mostrar, digamos, en el caso del uso de las herramientas, cómo se utilizan las herramientas, cómo están divididas esas herramientas, están divididas por herramientas de corte, herramientas de sofocación, hablarle un poquito de las distintas posibilidades o servicios que damos con los senderos, los senderos, lo que tenemos a nivel de las áreas protegidas para que puedan, facilidades que tienen para que nos puedan visitar y pues luego vamos a estar en el salón compartiendo ahí con una charla, más que nada pues un conversatorio con el público en general. Las dinámicas para los menores pusieron mucha alegría en la Plaza de Deportes de la Esperanza. Este área es de juegos para los menores de 6 a 8 años, ellos están pintando, allá está el área de pesca y allá está el área del juego del ratón y el gato. En la asada La Piedra Convento piensan en un proyecto importantísimo para la zona. Tenemos un proyecto muy importante que es el proyecto integrado La Piedra Convento. Las tomas vienen desde la zona de Monteverde, es el proyecto que tiene un costo de aproximadamente 6 millones de dólares para el futuro, porque el proyecto estaba, nuestro proyecto, nuestro servicio estaba destinado para 200 familias. Ahorita tenemos aproximadamente ya 1.200 familias y con un crecimiento importante de la población, de la población nuestra, porque ya tenemos 10 pueblos que tenemos que brindarles servicio. Entonces ese proyecto lo estamos negociando, estamos trabajando muy duro, tenemos ya los terrenos para plantas, para que agredientes, tenemos las tomas, tenemos la concesión de agua, y estamos resolviendo un tema legal en el corazón del proyecto. En esta actividad también hubo charlas.